Vamos a empezar esta ronda final, que no es de declaraciones formales, sino de conclusiones sustantivas. Es el momento entonces de agradecer, como presidente del Círculo de Montevideo, a don Carlos Slim, por la generosidad de hacernos de anfitrión en esta reunión. Y también agradecerles a todos ustedes, que han permanecido todas estas horas siguiendo los debates, tratando de acompañarnos en estas reflexiones que hemos hecho sobre nuestro mundo, nuestro momento, nuestra América, los tiempos de la globalización, lo que estamos viviendo, en fin. Llega ahora entonces esta ronda final. Hemos hablado de la crisis, la crisis económica. En Sudamérica aún no la sufrimos. Acá en México la sufrieron un poco cuando Estados Unidos tuvo un año de caída. Pero enseguida se recuperaron. Lo que tenemos claro es que esto no va a ser eterno. Y que en algún momento esto va a producir algunas alternativas de cambio. Cuando todo va bien, como pasa hoy en América del Sur, todos los barcos flotan. Cuando todo va bien, la marea sube, todos los barcos flotan. Cuando la marea baja, se nota quién es el que estaba nadando desnudo. Y eso es lo que le ha pasado a Europa. En el momento de la dificultad, se vieron todas las falencias. Que es lo que ha surgido de las exposiciones de Manolo Marín, de Felipe González. La falencia institucional de una Europa que no está equipada para enfrentar con la velocidad necesaria las alternativas de una crisis. Que en el caso de ellos es muy difícil. Incluso hay una crisis de valores, como lo explicaba recién Manolo. Un consumismo fácil, el orgullo nacional que pasa a ser vanidad. Y todo eso que Europa hoy está pagando y que necesariamente también nos está repercutiendo y nos va a repercutir a todos. La crisis, estamos entrando a tiempos de inestabilidad. Lo ha explicado Enrique, lo ha explicado Ocampo, lo ha explicado Magariños. Luego de 30 años en los que la estabilidad económica, los crecimientos, más allá de algunas situaciones puntuales, hasta el 2008 resultaron años de crecimiento, de estabilidad, de perspectivas razonables, de que habíamos llegado realmente a un mundo en que podíamos conciliar la prosperidad con la libertad democrática que nos había llegado. Pero a partir de entonces, y por los excesos, siempre estamos delante de los excesos, los excesos financieros, los excesos de la desregulación, que podía haber sido una buena respuesta en su tiempo para los excesos del burocratismo estatal. Pero que luego en su exageración, siempre no hay nada peor cosa que los fanáticos. La furia de los nuevos conversos siempre es la causante de muchos males. Y eso hoy nos lleva a una reacción. Pero yo creo que tratándose de América Latina y de nuestra democracia había que seguir la reflexión brillante que hizo Natalio hace un rato sobre cómo la legitimidad de principios que tuvimos cuando construimos la democracia, ¿no? Libertad, derechos humanos, la búsqueda de la felicidad, ahora había pasado a ser una democracia. Desde resultados que reclamaba otros niveles de eficacia y una representación que ya no se agotaba en el Parlamento. Porque en su tiempo era el Parlamento la representación del pueblo. Hoy ya no lo es por la multiplicidad de voces que se escuchan. Y allí entonces entramos en una situación democrática que sin ninguna duda en América Latina ha tenido sus grandes activos y también sus grandes fallos. Le pregunto entonces al presidente Lago sobre estos aspectos que hemos abordado y cómo él los está mirando. Bueno, primero que nada yo creo que lo que hemos escuchado esta mañana con la presentación de Rebeca y luego la de Natalio y Manolo Marín han colocado ambas presentaciones dos temas fundamentales. Pero para ir directo a lo de Julio Marín y después podemos ver algo un poquito de lo que planteó Rebeca. Yo creo que efectivamente acá estamos en un tema muy crucial. Se explicó muy bien. Acá, para citar a Natalio, acá lo que tenemos es un gran estallido, como dijo él, de la escala de la participación política. Y claro, estábamos acostumbrados que la política consiste en un dirigente que emite sus ideas y cada cuatro años o cinco el ciudadano va, vota y dice si está de acuerdo o no. Y de repente las nuevas tecnologías hacen que ese político que está acostumbrado a emitir ideas y un ciudadano receptor se inviertan los papeles y ahora todo es simultáneo. Usted emite, pero también aquel que recibe la idea del dirigente le responde de inmediato. Dije una vez, es que ahora volvimos a la plaza de Atenas. Claro, no la de hoy día, por cierto. No, la de Atenas de Pericles, ¿no? Pero claro, allí era una ciudad-estado. Ahí viene el tema de la escala que decía Natalio. Una ciudad-estado. ¿Y quiénes participaban? Bueno, las mujeres no, por cierto. ¿Quiénes participaban? ¿Los varones todos? No, no, no. Los esclavos no, por cierto. Y vamos reduciendo entonces a los ciudadanos. Y aquí en cambio, con las nuevas tecnologías, participan todos, millones. Y entonces, primera pregunta. ¿Cuánto de nuestra democracia a futuro va a ser representativa y cuánto va a ser participativa? ¿Y cómo si decimos que queremos instituciones que garantizan la participación? ¿Esas instituciones no nos llevan al desgobierno? Entonces, acá tenemos que aprender a hacer una mezcla de ambas cosas. Sí, algunos han dicho, puede el ciudadano, si junta un número X de firmas, exigir un plebiscito para que ese plebiscito diga sí o no a una legislación aprobada por el Parlamento? O sea, pueden los ciudadanos decir, estos señores a quienes yo elegí mi representante aprobaron una legislación que no me gusta. Es decir, cómo hacemos, porque estas tecnologías son muy importantes, pero al final tenemos que vernos las caras. Al final, esta interacción virtual se termina en real. La primavera árabe al final termina ¿dónde? En la Plaza del Cairo. El segundo, más complejo, es lo que aquí se ha dicho sobre si existe o no un regreso del Estado como resultado de la crisis y lo que implica con la ideología neoliberal a la Reagan Thatcher y no a la regulación y que lo que en esta crisis aparece como algo muy poco nítido a mi juicio es ¿por qué? Los mismos que generaron la crisis porque no había regulación, ahora siguen diciendo, sigamos pensando igual. Lo más notable de esta crisis, las agencias calificadoras de crédito. Nadie pensó que las agencias calificadoras de crédito que estaban hechas para ayudar al ciudadano o aquel que esté en el mercado financiero a centrarse en las dificultades y riesgos del tecnado financiero iban a terminar las agencias calificadoras calificando a los Estados que son los que le dan el derecho a ellas a calificar. Es que esto comenzó recién por allá por el 1970 cuando el Estado, el gobierno accedió a los mercados financieros a través de los bonos del Estado. Entonces pregunto, ¿vamos a volver a las agencias calificadoras de riesgo? Que el día antes clasificaban de triple A a lo que al día siguiente dijeron que era abono o basura. Tercero, ¿por qué me parece tan importante este aspecto? Porque quiero citar también a Bobbio. Bobbio tiene una frase preciosa que dice que toda sociedad requiere un mínimo civilizatorio. Un mínimo en el cual esa sociedad dependiendo su nivel de crecimiento, de riqueza, dice este es el mínimo civilizatorio para mis ciudadanos y para que mis ciudadanos puedan participar. Pues bien, ese mínimo civilizatorio, ¿quién lo define? Lo define el ciudadano. Los ciudadanos a veces quieren mínimos o demasiado altos. Habrá que explicar, para eso se es dirigente, por qué no se puede. Y aquí suscribo entero esta nueva característica de la política que nos decía Manolo. La verdad que hay que hacer la cuña de los 30 segundos en televisión. Y si en su discurso no está la cuña en los 30 segundos, no importa lo que usted haya dicho, usted no aparece en las noticias a las 9 de la noche. Entonces, aquí tenemos un mínimo civilizatorio. ¿Por qué me parece tan crucial? Porque eso lo define el ciudadano. Entonces, si me apura usted un poco, tengo que decir, en último término lo que queremos es una sociedad que los ciudadanos definen el tipo de sociedad en la cual se quiere vivir y los ciudadanos definen ese mínimo. Eso es demasiado importante para dejárselo al mercado. Porque si esa característica de qué sociedad tenemos lo define el mercado, el mercado va a reproducir las desigualdades propias de los consumidores, que son los que participan en el mercado. Por tanto, si no digo nada, la sociedad será definida por el mercado, con las desigualdades del mercado, porque los consumidores, todos consumimos, pero depende nuestro consumo del tamaño de cada uno de nuestros bolsillos. En cambio, cuando usted tiene el Estado de Derecho y lo define, y son los ciudadanos los que participando en el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho, en la forma como aquí lo hemos entendido, ese Estado de Derecho dice, este será el mínimo civilizatorio. Lo cual no quiere decir que para entregar ese mínimo usted no pueda recurrir a los instrumentos del mercado. Por cierto que sí, puede ser muy útil. Lo importante es, y fíjese usted, esto lo hemos aplicado en nuestra América Latina siempre. Cuando dijimos educación obligatoria, cuatro años, o después dijimos seis años, o ocho años, ahí estábamos diciendo los ciudadanos, este no es un tema para el mercado, queremos garantizar este mínimo. Y en consecuencia, cuando planteamos el tema de instituciones, las instituciones son las que nos permiten entonces a los ciudadanos definir el tipo de sociedad que queremos. Y a partir de eso entonces podemos hacer una distinción. Unos querrán tener un mínimo más alto, más bajo, etc. Anécdota muy pequeña. Estoy inaugurando un hospital. Cuento las maravillas del hospital, por cierto. Y cuando termina la ceremonia se me acerca un ciudadano y me dice, perdón presidente, agradezca, no le quise interrumpir. Pero ¿qué hospital nos ofrece usted? ¿Se da cuenta que este hospital no tiene escáner? Bueno, cuando usted es presidente y tiene una ventaja, las preguntas complejas, mira para atrás, hay un ministro que tiene que responder por usted. Entonces, miro para atrás, ese es mi problema ahora, que miro para atrás y no hay nadie. Pero bueno, ahí miro para atrás y miro al ministro, y el ministro me dice, presidente, lo que pasa es que 50 kilómetros más allá, en tal localidad, ese hospital sí tiene escáner. Y yo, ¿ve usted, señor? Ahí está la respuesta. Y nuestro ciudadano me dice, perdón presidente, yo quiero que en mi ciudad, mi hospital, tenga escáner. Bueno, él pensaba que el desarrollo de Chile daba para que en cada hospital hubiera escáner, y no si hay 50 kilómetros más allá no lo hubiere. Ese es el tipo de definición que trato de explicar. Y creo entonces que lo que nos pasó en estos 30 años, en donde el encandilamiento neoliberal significó un retroceso de ciertas normas mínimas de instituciones para abordar esto. Última reflexión. Ante la situación de Europa, creo que ha quedado muy claro que aquí hay que ir hacia una unión fiscal. Esto quiere decir que como la crisis es tan grave, hay que arrancar, pero arrancar para adelante. Hay distintas formas de arrancar. Uno arranca también para atrás, ¿no? Porque lo que viene es muy fuerte. No, aquí para adelante. Porque lo que no es viable, y yo no conozco que funcione, es una sola política monetaria con un banco central y 16 políticas fiscales distintas. Y eso nos lleva entonces a cómo tenemos una unidad fiscal y a cómo tenemos entonces lo que con tanta claridad nos enseñó Manolo Marín hace unos minutos, de que el próximo 1 de enero, antes de enviar el presupuesto al Parlamento de cada país, hay que enviárselo a la Unión Europea para que dé el visto bueno. Y eso entonces es un paso tremendamente importante y significativo. Y no me cabe duda que al hacerlo, buena parte del tema que nos convoca va a estar resuelto. Pero a la larga, lo que implica es cómo generamos espacios para que ahora los ciudadanos, que son todos emisores de opinión, puedan también tener instituciones para hacer valer sus mayorías en algún momento. Hago un pequeño subrayado. Que no siempre se hace porque suele resultar antipático. Todo el ejercicio democrático termina en la responsabilidad del ciudadano. Si la democracia en definitiva termina nuestra responsabilidad, no sólo en la de los liderazgos, no sólo en la de los partidos, decía Manolo, esos liderazgos maravillosos son siempre peligrosos. Sí lo son. Pero también lo es cuando el ciudadano se inclina a encandilarse. Yo ando mucho por América Latina. Voy a Perú, a Fujimori no lo votó nadie. No, lo votaron y lo reeligieron. Voy a la Argentina, Menem parece que bajó de un helicóptero. No, lo votaron y lo reeligieron. Es decir, el ciudadano es con su racionalidad, con su madurez, el que le va a dar a la democracia también madurez y estabilidad. Las instituciones van a poder funcionar vivificadas por esa opinión, pero cuidado, no expresada a través de la seducción del demagogo. señalaba el presidente Lago el tema de Europa y el tema de la crisis. Le pregunto ahora a Enrique sobre ese aspecto los caminos que aquí se señalaron. Habló Felipe, habló Manolo, habló Ocampo, en fin, todos dieron sus visiones y usted mismo dijo entramos en un periodo de inestabilidad. El acomodo no va a ser rápido ni va a ser sencillo, va a requerir muchos reajustes. Bueno, ¿en qué momento estamos en esa perspectiva? Bueno, yo creo que después de la jornada de ayer y la de hoy quizá flote un poco en el ambiente una visión inquieta sin duda, pero además quizá podía caer un exceso de pesimismo de tanto frente que abordar. Yo creo que tenemos que apelar aquí al optimismo histórico en el sentido de mirar un poco para atrás al mismo tiempo que miramos para adelante. Estos últimos 100 años en la historia de la humanidad han sido espectaculares, es decir, el hombre ha hecho en 100 años lo que no hizo en los últimos 4.000 años y eso es el fruto primero por supuesto de los avances en capacidad de convivencia a pesar de todos los conflictos se evitó el gran holocausto que no es poca cosa cuando yo soy de la generación de los 40 cuando salíamos de la creación de Naciones Unidas era para nosotros evitar el holocausto nuclear. Bueno, eso se evitó, hay muchos otros conflictos pero eso es importante como también es importante que fue posible construir una sociedad de abundancia de bienes y servicios a disposición del mundo que no habíamos imaginado nunca hace 50 o 60 años de manera que lo primero es confiar un poco de que el hombre va a salir la sociedad va a salir va a llevar tiempo y un gran ejercicio yo diría de búsqueda de equilibrios en el fondo la inestabilidad supone moverse y navegar en la búsqueda de los nuevos equilibrios ¿dónde por ejemplo? Bueno, un gran caso de búsqueda de equilibrios es el caso del desarrollo cuando empezamos a trabajar en el desarrollo a fin de los años de las Naciones Unidas incluso introdujo la palabra desarrollo en la jerga de su trabajo el desarrollo era crecer pero después le pedimos fuimos pidiéndole cosas queremos crecer no, no alcanza con crecer hay que tener además de eso equidad social hay que abatir la pobreza tenemos que meter adentro el concepto de medio ambiente ahora tenemos que hacernos responsables del cambio climático tenemos que entender cómo metemos adentro los cambios que están ocurriendo en el mundo es decir eso es la búsqueda de nuevos equilibrios con eso frente es una de las áreas donde creo que habrá que moverse al futuro el otro es el equilibrio de los actores eso parece muy claro hoy de mañana originalmente nosotros pensamos el desarrollo como una relación entre Estado y mercado y pasamos décadas tratando de definir el papel de uno y de otro hoy en día estamos pensando que no alcanza con eso porque hay nuevos actores en el proceso de la construcción de la política y de la democracia hasta todos esos millones de personas de que nos hablaba Botana esta mañana forma parte también de encontrar cómo se introducen en la gestión de la política y cómo participan también en la construcción de la sociedad las demandas o de equilibrio de demandas sociales esta es la cosa más complicada quizás porque resulta ser que ahora la gente no demanda solamente mejores salarios empleo ahora demandan salarios de calidad y empleo de calidad y metemos la calidad en el proceso es muy complicado el equilibrio es mucho más complejo exactamente entonces otro desequilibrio importante por supuesto dentro de nuestra propia América Latina es decir la América Latina de los 50 o 59 cuando empezamos el proceso de integración en Montevideo creando la LAL que no es la América Latina de hoy con grandes potencias como Brasil como México Argentina Colombia y con cada uno de ellos con posibilidades muy dinámicas y también con intereses que si bien tienen mucha convergencia también tienen divergencia si no vean ustedes como se están mirando al Pacífico como se están mirando a las relaciones en otras direcciones del mundo como por ejemplo hemos descubierto África todo eso marca también a la búsqueda de nuevos equilibrios dentro de esas realidades ahora yo tengo la impresión de que en todo esto quizás hay un denominador como hoy es la política yo creo que la política importa y una preocupación que voy a dejar acá también que es la siguiente en la complejidad de los fenómenos económicos yo creo que uno de los problemas que se nos ha creado fue cuando el economista empezó a competir con el físico y creer un poco que las cosas se pueden de alguna manera cuantificar en todos yo creo que el mundo del futuro ese mundo de la calidad y ese mundo de los frentes para unir tiene que reposar por supuesto en las cuantitativas técnicas que nos permiten conocer y desmenuzar por dentro el fenómeno pero implica mucho reconocer que estamos en presencia de fenómenos altamente sociales altamente políticos que se resisten muchas veces a ser encaustados en misiones simplistas y yo creo que es esa complejidad donde realmente importa meterse y ahondar y ese es el tema que tenemos por delante yo creo que en la búsqueda de los equilibrios a que nos llevan la inestabilidad vamos a salir pero vamos a salir si la política juega un papel importante no sé si son líderes o son las visiones o son el mantenimiento de los valores como se habló hoy de mañana por Manuel y por Botán todo eso cuenta pero me parece que en el fondo la tarea va a ser lenta va a tener va a tener posibilidades de conflictos algunos traspies y de ahí que más que nunca la visión de la política inspirada en ciertos valores fundamentales deba ser la meta es decir más allá y las instituciones por supuesto que respondan a todo eso la complejidad social ha quedado clara por un lado tenemos el tema de la desigualdad lo planteaba Insulz ayer es el la mayor quiebra hacia la democracia que tenemos es ese desafío pero la complejidad viene del ascenso de las clases medias que es otro tema que ha surgido aquí y las clases medias son siempre más demandantes tienen idea de qué pedir ya no la subsistencia piden calidad de empleos piden acceder a los bienes de la modernidad de esta nueva ciencia de esta nueva actividad económica que van haciendo y es sobre eso que yo le pediría al ingeniero el LIM una apreciación de cómo está viendo esa perspectiva gracias presidente buenas tardes bueno en pocas horas hemos recorrido la historia de la geografía del mundo todo el mundo su historia ha habido y quiero felicitar nuevamente y agradecer la presencia del círculo Montevideo en esta reunión anual en México este gran nivel con el que se han planteado las ponencias con una gran experiencia conocimiento y capacidad de comunicación y creo que en pocas horas hemos tenido oportunidad de escuchar las distintas áreas y los ángulos de la situación mundial no solo de la europea sino en general de todo el mundo y yo quiero solamente subrayar que en los últimos 50 años se ha gestado la gran revolución tecnológica que estamos viviendo esa gran revolución tecnológica se acentúa de los 90 hacia acá con la gran penetración del teléfono celular con la gran penetración de la posibilidad de hacer mensajes probablemente estamos hablando de 6 mil millones de teléfonos celulares en una población de 7 mil o cuando menos cerca de eso la el internet de banda ancha y en general toda la tecnología y al mismo tiempo a pesar de como dice Enrique de la gran producción de bienes y servicios a costos muy bajos y de manera masiva ha habido una enorme transformación en todos los sentidos la productividad ha aumentado enormemente en toda toda la producción de estos bienes y servicios por eso se pueden realizar así y esta tecnología que ha acelerado su proceso de desarrollo de manera muy impactante muy alta y de manera especial está teniendo consecuencias enormes porque está transformando totalmente a las sociedades la nueva civilización que desde hace 40 o 50 años empezaba a enunciar ahora está entrando aunque está en sus principios está entrando con fuerza y está afectando como lo hemos visto en todas las reuniones la parte económica la parte social la parte política y eso es yo creo el problema sustantivo de lo que está pasando es una transformación civilizatoria que tiene paradigmas 180 grados opuestos a los de las sociedades agrícolas afortunadamente todos sus paradigmas son generosos virtuosos se sustentan en el bienestar de la población se sustentan en en que en que toda la población pueda tener conocimiento tenga educación que haya movilidad social que tenga lo que decíamos que señalaba el presidente sanguinetti buena calidad en la educación es una sociedad también del conocimiento en que la educación moderna y de calidad es fundamental y y se sustenta en como como decíamos en el bienestar de todos pero que está ocurriendo que este cambio al no conducirse el cambio al no conducirse el cambio en sus diversos este aspectos está provocando crisis profundas y está aflorando la 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 no sustentabilidad o no y del del estado de bienestar que Europa después de la segunda guerra empezó a ofrecer a su población retiros jóvenes este trabajos este no de mucho de mucho de mucha intensidad de esfuerzo salud universal educación universal y resulta que países que tienen probablemente dos terceras partes ya del producto interno bruto como el caso de Francia entre el presupuesto entre la recaudación fiscal y los déficits este está entrando está entrando en crisis y además de que entran en crisis y que tienen dos terceras partes del producto de un país desarrollado que en los desde la segunda guerra se ha multiplicado muchas veces no ha sido capaz de darle siquiera este salud universal ni garantizar el retiro de las personas en un futuro mediano entonces se requiere y esta crisis es una gran oportunidad de hacer los enormes cambios estructurales no los enormes los importantes cambios estructurales que requiere la nueva civilización decía yo ayer que no era un tiempo de cambios sino un cambio de tiempos en realidad no solo es un tiempo de cambios o sea además del tiempo de cambios que normalmente los tiempos de cambios son relativamente posibles de hacer de conducir sin llegar a grandes transformaciones este es un tiempo esos son cambios de tiempo en el que los cambios que se requieren hacer son estructurales de gran importancia y bueno yo creo que eso es lo que en el fondo es el problema y como se pueden resolver y como se están transformando estas cosas también hemos escuchado como en la política la tecnología ha hecho que pasemos de una democracia representativa a una democracia participativa ahí fue la tecnología necesitamos también usar esa tecnología en la educación de calidad es imposible es insostenible es improbable que los países puedan dar calidad en la educación a toda la población sobre todo los países como los nuestros en desarrollo pero también incluyo a los países desarrollados sin acudir a la tecnología necesitamos acudir a la tecnología y hay muchos esfuerzos en India en Inglaterra en Estados Unidos en varios países del uso de la educación no presencial en que a través de la tecnología se educa de manera gratuita y con un costo muy bajo al Estado y a los privados que lo hagan para la educación universal es por ejemplo el proyecto de la Khan Academy Khan Academy que es educación para todos en donde sea libre entonces ya ya existen esos pasos pero también en la salud en la salud ya hablamos de la de la de la de la de la bioingeniería y la biotecnología la importancia que va a tener y por supuesto en la salud la genómica está avanzando a pasos agigantados va más rápido que la ley de Moore muchas veces este ya lo que costaba 10 mil dólares hacer el mapa de una persona hace unos poquitos años ahora cuesta 100 dólares y estamos ya en una situación de investigación muy avanzada en todo lo que es genómica que va a ser la única forma de atender la salud de la persona de la población que vive ya no 60 años sino que vive 85 90 años y que el costo de las enfermedades es muy es sustancial y es insostenible con los recursos y las formas de hacerlo y que pasa por ejemplo con las crisis que estamos viviendo esta crisis que viene del 2000 sobre todo aunque se agudizó en 2008 y se está agudizando de nuevo pero que no se ha resuelto solamente se ha ido paleando para evitar caer en una crisis profunda se sigue dando la medicina de la crisis de los 30 de la crisis del 29 políticas monetarias y fiscales agresivas como una forma de evitarla pero más bien es una forma de diferirla y volverla más aguda porque se hace a base de incremento de los déficits incremento de las deudas y bueno pues no no es la forma de resolverlo entonces creo que es una oportunidad de esa gran transformación y que de plano como comentario básico es decir que la tecnología que ha hecho la transformación civilizatoria que está transformando al mundo y que lo seguirá transformando cada vez más profundamente en los próximos años porque diría yo que estamos apenas comenzando con esta etapa de la influencia de la tecnología en la transformación civilizatoria este es muy importante que se hagan los cambios necesarios para que funcione y se conduzcan todos estas no solamente las las el estallido que se mencionaba anteriormente este participativo este democrático y de exigencia por supuesto también y que se conduzcan y que se establezcan las instituciones para conducir estas este demandas de la población la voz que se manifiesta ahora de manera tan amplia sino que también hagamos las transformaciones en toda la sociedad para que no incurramos o salgamos de estas crisis y podamos tener fórmulas diferentes para resolver los problemas más importantes que señalaba yo en la inauguración que son los problemas sociales que se están provocando en esta situación y que se ve que serán más agudos si no se atienden debidamente y el más notable es la falta de de empleo lo señalaba además Enrique ayer con mucha información de los jóvenes jóvenes que no están teniendo posibilidades de empleo y que han perdido la esperanza y que si no hacemos cambios de transformaciones sustanciales estructurales no se va no se va a resolver y uno de los cambios por supuesto será impulsar todas aquellas actividades nuevas que que van a generar mucho empleo ver dónde queremos estar en 10 años qué pensamos que en 10 años va a estar y obviamente pues el cuidado de la gente mayor va a ser un área de empleo la pequeña y mediana empresa el sector agropecuario la biotecnología todas aquellas actividades ligadas a la tecnología de la información y de la comunicación el turismo el entretenimiento la educación misma o sea son numerosas actividades ayer se mencionaba el uso de la tecnología para trabajar en forma parcial en donde hay grupos de 600 mil personas trabajando en proyectos que ni conocemos nosotros a través del uso de la tecnología entonces esto subrayarlo y nada más como mensaje aunque puede ser un poco pesimista aunque yo soy muy optimista de que esta tecnología es digo esta nueva civilización es virtuosa y generosa es que el cambio de la sociedad agrícola a la industrial por no haber sido conducida provocó enormes costos sociales humanos económicos y de todo tipo al pasar de la sociedad agrícola a la industrial hubo guerras mundiales hubo revoluciones hubo guerras civiles hubo experimentos sociopolíticos y tuvimos 200 años de de problemas en esa en esa cambio que no se condujo adecuadamente por no entender que era lo que estaba pasando que no nos pase ahora lo mismo de que por no conducir estos cambios no verlos no entenderlos ni encontrar las soluciones para para conducirlos entremos en en problemas y vemos ya que estamos teniendo uno importante en esta crisis que no solamente es económica sino que está teniendo otras características este adicionales gracias esto nos ubica en la nueva frontera hay una nueva frontera que es esa como la sociedad se adapta el cambio tecnológico y como salimos de los ni ni los jóvenes que ni estudian ni trabajan esa es la la batalla hacia la vanguardia pero también sobreviven batallas de retaguardia todavía como una sobrevivencia en los tiempos de la guerra fría y ahora transformaciones tenemos guerrillas todavía ya no son las guerrillas políticas de otro tiempo ya la revolución pasó hay narco guerrillas y ese es otro fenómeno que desgraciadamente está allí Rebeca Grimpan hoy nos explicó que hay mejores resultados pero aún no suficientes en los sociales presidente Betancur usted que ha lidiado con muchas guerrillas este y ya les ha dado la cara más de una vez cuéntenos cómo está viendo eso hoy muchas gracias presidente Sanguinetti pero me me pide casi un imposible físico y metafísico bueno muchas gracias por el cumpleaños de del círculo de Montevideo y a la señora Sanguinetti y a ese ser que pasa como una nube que es Isabel Vásquez y lo arregla todo y a Carlos a Carlos Erlín por haber organizado este encuentro Carlos y por semejante sala de música de vocaciones pictóricas por semejante museo mostrable y demostrable en cualesquiera sitios del mundo que maravilla que espectáculo que explosión de color y de audacias arquitectónicas yo quise estudiar arquitectura porque era el matemático del Valle de Rato hice un año de arquitectura y al cabo y al cabo del año el profesor el rector que era un sacerdote me dijo a derecho a la facultad de derecho que a ti como que te gusta la política y para la política quizás sea mejor ser abogado que arquitecto pero que arquitecto el que hizo el museo y el desquite de los dioses o la compensación conmigo en cuanto a la arquitectura es que tengo una nieta que es arquitecta de la universidad de los Andes y un nieto que es arquitecto de la universidad javeriana de manera que estoy blindado y de las mejores universidades ahora yo venía a esta reunión del círculo lleno de perplejidades y me voy lleno de las mismas perplejidades o mayores a pesar de las brillantes exposiciones que hemos tenido esta semana me ocurre lo que hace muchos años en que yo posaba de sociólogo economista abogado me ha dado muchas ínfulas y a UNESCO convocó a un congreso de profesores de sociología en la universidad de Stanford en California para conocer y oír al célebre al célebérrimo sociólogo ruso Sorokin y éramos cerca de 100 sociólogos de las Américas y del Caribe todos profesores de sociología el viejo profesor Sorokin nos sometió a prueba dijo bueno vamos a hablar de sociología por qué no nos preguntamos a nosotros mismos si todos somos profesores qué es eso qué es la sociología y cada uno cavilaba por dar una definición y finalmente el profesor dijo no, no, no no es eso oigan la definición si después de esta definición insisten en ser sociólogos es que son sociólogos dijo la sociología es una ciencia con la cual o sin la cual el mundo seguiría tal cual entonces yo en este momento estoy tal cual bueno y mis perplejidades van en la dirección de un mea culpa que no he alcanzado a penetrar en posibles respuestas creativas a la situación actual y no Enrique por pesimista pues ya sabemos la definición de pesimista un optimista bien informado no 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 por eso sino porque no hemos atinado en siquiera unas soluciones posibles imaginarias capquianas si se quiere o borgianas y eso le está ocurriendo exactamente eso al mundo aplicadas todas las teorías que hemos oído esta semana tan brillantemente expuestas le doy trato de darle una respuesta al presidente de San Ginetti sobre las guerrillas o los movimientos guerrilleros cuando llegué al gobierno de Colombia yo creo que fue por allá en la alta edad media cuando llegué al gobierno de Colombia me hice la pregunta de por qué el tratamiento que mis antecesores habían venido dando al problema de la guerrilla por qué no había dado resultado y no por tontos mis antecesores generalmente creemos que los antecesores fueron un tanto tontos no Ricardo y que los sucesores no están preparados y bueno y entonces entonces me hice esa pregunta qué le pasó qué les pasó a los gobiernos anteriores el problema estaba ahí entonces me puse a cavilar en el por qué de los movimientos guerrilleros de los procesos subversivos en tantos sitios del mundo pero fundamentalmente para ese entonces en América Latina y entonces con la sociología que aprendí del doctor Sorokin y con la aplicación pragmática de esa filosofía di con estas percepciones los campesinos o los estudiantes los profesionales jóvenes que se iban para la guerrilla en ese momento guerrillas que había en Centroamérica y fundamentalmente en Colombia varios movimientos guerrilleros esos jóvenes no se van para el monte a jugarse la vida porque sí como el amor y como las rosas no lo hacen motivados por algunas causaciones porque en algún momento se les bloquea la capacidad analítica y reflexiva y al bloquearse le pues buscan escapes a esa capacidad analítica y encuentran equivocadamente por supuesto que el escape es irse al monte a correr el riesgo de que lo asesinen y de asesinar entonces hice el descubrimiento de algo que ya estaba descubierto y fue que esos jóvenes se iban para la guerrilla por ese bloqueo mental en primer lugar y en segundo lugar porque había unas motivaciones en la praxis en la vida misma de la nación que los obligaban a eso a ver cuáles motivaciones en primer lugar había unos factores positivos subjetivos que eran los guerrilleros mismos los tupamaros o las farc en mi país y que esos movimientos veían que que el país estaba dependiendo del exterior y concretamente del imperialismo yanqui en segundo lugar que los hospitales no atendían suficientemente que el analfabetismo estaba asfixiando a la niñez y a la juventud que había por tanto unos factores subjetivos que eran los propios guerrilleros y había unos factores exógenos objetivos como la la deuda externa por ejemplo o como lo que está ocurriendo en este momento en Europa y entonces que llegué a la conclusión de que mientras esos factores objetivos no recibieran algún tratamiento no para curarlos de la noche a la mañana por decreto que eso es un imposible claro pero si para aplicarles correctivos un tratamiento sano honesto de las posibilidades del estado unas instituciones senado cámaras asambleas consejos que funcionaran a derechas no por la derecha no como elementos derechistas por cierto alguna persona en algún momento en un seminario con Felipe González me acusó de que yo era de extrema derecha le dije antes de seguir la discusión quiero rectificar yo soy de extrema izquierda y una carcajada en general parecía esa y usted de extrema izquierda si yo soy la extrema izquierda de la extrema derecha me dijeron y eso que es eso tan raro que es el extremo centro o sea yo soy de extremo centro provengo del partido conservador que en mi país el presidente sanguinete nos conoce muy bien no lo llaman el partido conservador sino la caverna conservadora y no es la caverna de platón propiamente la caverna conservadora bueno y que entonces había que dar tratamiento a esos factores objetivos y también a los factores objetivos es decir a los guerrilleros con los cuales en mi país en ese momento estaba cerrado el diálogo porque el tratamiento que se estaba dando a la guerrilla era un tratamiento militar pues a conversar con la guerrilla y aquello fue el gran escándalo y empezó por retirarme mi partido el apoyo con que yo había llegado al poder mi partido era minoría y unas alianzas estratégicas me llevaron al gobierno y derroté a mi viejo amigo el presidente López Miquel que ya había sido presidente hijo de Alfonso López Fumarejo que fue presidente dos veces entonces para mí eso era como un reto permanente de imaginar travesuras a mi contrincante y a utilizar toda clase de instrumentos ya recuerdan ustedes que Maquiavero en el príncipe dice que en política se permiten todos los procedimientos inclusive los lícitos y entonces por ejemplo había unos programas de la televisión pactados entre los candidatos López Miquel y Betancur antes de las elecciones dos semanas antes y se sortearon los turnos y el primero le tocó a López Miquel el segundo a mí el tercero a López y el cuarto a mí y hubo un desengaño en mi huestes le tocó el primero y yo les dije calma a nosotros nos toque el último y el que dice la última palabra calma calma bueno y entonces el doctor López Miquel me había estado atacando porque yo estaba hablando de las casas sin cuota inicial y de la universidad a distancia entonces me lo tergizaban así que yo lo que ofrecí era universidad sin cuota inicial y casas a distancia me volvían añicos sin embargo en la penúltima en la última programación de la televisión dije permítame los televidentes un apunte personal es este el señor López Miquel viene atacándome en el sentido de que las propuestas que estoy haciendo no son válidas no se pueden es que ser negativista el doctor López Miquel sí me recuerda el caso de un amigo dije por la televisión que era tan negativista tan negativista que un día tuvo un accidente de automóvil y perdió el conocimiento y cuando recobró el conocimiento como era tan negativista no volvió en sí sino en no volvió en no y el doctor no y entonces ya en el gobierno pues a conversar con los guerrilleros y a formar grupos de aproximación a los distintos movimientos guerrilleros y firmamos acuerdos Julio con grupos que tú recuerdas con las FARC con el MLN sí cometí toda clase de errores toda clase de equivocaciones yo creo que en parte esas equivocaciones mías como gobernante en parte por lo que un senador norteamericano en un celebrísimo libro llamaba la arrogancia del poder porque en ocasiones el poder nos infla y nos hace susceptibles y arrogantes a un amigo mío que era ministro y amigo mío desde la adolescencia le decía yo que lo había nombrado ministro con el objeto de que me hundiera alfileres cuando me viera muy inflado a ver si volvía a la realidad firmamos acuerdos con varios movimientos políticos pero no resolvimos por completo las motivaciones objetivas que habían llevado a esos jóvenes o a esos campesinos a la guerrilla terminé mi gobierno con una gran frustración y una gran perplejidad aunque aclamado por otros sectores pero mis errores fueron tan garrafales que la desilusión que me me produjeron esos errores fueron muy grandes los movimientos guerrilleros subsisten en américa latina a mi juicio porque las causas las motivaciones objetivas no son suficientemente resueltas porque no se sigue manejando la política como una definición retórica de divergé como el oficio el quehacer de llevar a los pueblos por la historia en busca de la felicidad es un tanto retórica la definición pero puede ser válida ahí está ese libro abierto de los movimientos subversivos en américa latina al estudio y a la complementación del círculo de montevideo gracias presidente belisario siempre nos trae el momento de encanto con su poesía con su manejo del idioma tan colombiano tan tan exquisito yo hago un apunte todo eso ocurría bajo la guerra fría y hoy la guerra fría ya no está yo ayer dije una frase suelta simplemente pero eso es una cosa muy importante en el panorama democrático actual ya no hay guerrillas financiadas desde Europa del Este ni desde Cuba ni tampoco hay golpes de Estado organizados bendecidos desde el Pentágono para hablar claro de modo que es así pero hay otra cosa peor que el narcotráfico y ese es hoy sí el alimento el alimento desgraciadamente de esa de esa situación con el crimen organizado que está allí saludo la presencia del jefe de gobierno del distrito federal Marcelo Alvarán que nos hace el honor de acompañarnos también bueno una 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 reflexión final le pediría Enrique porque se tiene que ir ahora sobre España específicamente que mucho se ha hablado pero si tú crees que realmente toda esta crisis tiene sustento Felipe ayer decía que si se miran los números de España no son tan malos y que comparado con los de Inglaterra son hasta mejores y que en definitiva hay hoy un fenómeno económico pero hoy hay una necesidad política para devolver la confianza y comenzar a terminar con la cuestión Yo diría lo siguiente de una manera presentó muy bien el caso español en el fondo España llega a esta crisis casi sin darse cuenta de que estaba entrando en ella las cifras eran las que sabemos bajo déficit bajo el deudamiento del sector público una situación muy manejable en materia de crecimiento económico estadísticas de inflación aceptables pero estaba pasando un fenómeno en paralelo para hacerlo muy simple que fue el endeudamiento del sector privado que tuvo mucho acceso al crédito particularmente de los ahorros alemanes de los ahorros franceses para expandir todo el sector inmobiliario en el fondo la crisis española parte del gran boom inmobiliario ayer creo que lo recordaba Felipe España llegó a construir 800 mil viviendas por año queda tanto como las viviendas que hacía Inglaterra Francia y Alemania juntas entonces eso obviamente cuando se produce la reacción crítica que parte de Estados Unidos y república en Estados Unidos empiezan los temas bancarios empiezan a generarse los problemas que son todos conocidos y España entra en crisis de endeudamiento fundamentalmente del sector privado hoy en día la reacción de España es espectacular lo que está haciendo el gobierno en materia de ajuste es muy fuerte y por tanto también muy cuestionado pero yo creo que España tiene que hacer una reforma fiscal como la hicimos nosotros en los años 90 tuvimos que hacerla solo que España no puede resolver solo el problema está en una unidad monetaria si está en una unidad monetaria donde no hay un prestamista de última instancia que salga a resolver los temas de liquidez el tema se le complica por eso que digo entró casi sin darse cuenta que estaba en un sistema de unidad monetaria en donde no había un prestamista de última instancia también lo vivió Inglaterra pero emite las libras también lo vivió Estados Unidos pero el dólar emite la reserva federal entonces se encontró con un problema muy difícil porque no puede resolver solo el problema si de alguna manera la comunidad como un todo no responde a la creación de liquidez y entonces se encontró con que no hay hoy ayer aparentemente empiezan a aparecer las reacciones del Banco Central Europeo pero una moneda y un área monetaria que no tenga prestamista de última instancia está condenada a tener grandes problemas y eso es lo que está pasando a España ahora en el fondo están haciendo un esfuerzo muy importante yo creo que hay que recortar como nos pasó a nosotros desde luego también pero que le pasa que al no tener una reforma un acceso a la liquidez el tema se concentra fundamentalmente en el tema fiscal y el tema fiscal si no hay estabilidad financiera no se soluciona entonces por lo contrario se va profundizando la recesión y el malestar entonces yo creo que ese es un poco el tema central de España yo espero que haya de parte de la Unión Europea y sobre todo de parte del Banco Central una reacción para la liquidez y que los países superhabitarios dentro de la familia europea comiencen a abrir sus puertas como decía ayer Ocampo mejorando sus niveles de salarios abriendo su capacidad de importar de los países que tienen problemas para levantar su capacidad de generación de ingresos yo creo que es un tema delicado muy dramático y como digo el país y la sociedad están en un momento de gran convulsión pero yo creo que finalmente a partir de ayer se abre una luz de esperanza de que España pueda empezar a resolver su problema Muchas gracias realmente hay un problema de gobernabilidad en Europa también porque cuando uno mira el manejo de una crisis si uno va en un barco en la tormenta mira al puente de mando y ve a un capitán bien erguido con su gorra bien puesta manejando uno dice bueno algo se tranquiliza si por el contrario uno ve 17 señores discutiendo se pone el salvavidas y ese es el tema que le ha pasado a Europa los que hemos tenido que vivir sufrir conducir crisis sabemos como es la situación y que las crisis bancarias solo se resuelven resolviéndolas y de una vez porque de lo contrario uno vive una agonía permanente es el viejo dicho no más vale ponerse colorado una sola vez y no pálido tres veces por semana bueno pero de todo esto más allá de ese simplismo pesimista optimista con el cual se suele resumir esas situaciones creo que surge claro que hay avances que hay logros que hay mejor institucionalidad con nuevos riesgos los riesgos populistas por ejemplo los riesgos de legitimidad que se han mencionado pero también hay grandes desafíos a enfrentar y que están allí y que creo que esos son digamos el programa de gobierno que en conjunto debiéramos tener Ricardo bueno yo creo que América Latina sale de esta crisis cuando la crisis salga un poquito mejor sea porque hemos hecho otras veces los deberes producto de las crisis que tuvimos en el pasado sea también porque el crecimiento de aquellos motores importantes hoy como los que vienen del Asia ha mejorado sustancialmente los ingresos de América Latina primer desafío estamos en condiciones de aprovechar bien este veranito de San Juan que como todo veranito sabemos que después da paso al invierno y en qué medida entonces estamos en condiciones de aprender a tomar medidas hoy para los días más duros mañana hay un sistema financiero que ha estado infinitamente mejor aquí que el sistema financiero como ha estado allá en Europa o en Estados Unidos producto de nuestras crisis anteriores dicho esto yo diría que tenemos otros desafíos como resultado de que hemos mejorado algunas cosas como muy bien lo explicó Rebeca esta mañana pero si usted tuvo éxito en determinadas políticas esas políticas hicieron cambiar una sociedad cambiar a nuestros países y porque nuestros países cambiaron tenemos que cambiar también buena parte de las políticas que hemos tenido y quiero aquí decir un solo tema si es cierto que la pobreza va en retroceso lo que empieza a surgir con más fuerza es el tema no tanto cuál es el ingreso por habitante si buena parte de nuestros países nos estamos acercando a los 15 mil 16 mil dólares por habitante si hemos de creer a los organismos internacionales de aquí a 5 años 8 años México Brasil Argentina Colombia Chile Uruguay etcétera van a estar por sobre los 20 mil dólares y si algo hemos aprendido es que cuando los países pasan de los 20 25 mil dólares mucho más importante que el crecimiento del ingreso por habitante es la forma como se distribuye ese ingreso al interior de nuestros países para resolver nuestros problemas económicos sociales entonces aquí tenemos un tema que es muy crucial que lo abordamos en el círculo de Montevideo el año pasado esto parece un aviso comercial y si ustedes ven este documento que tiene que ver con el círculo del año pasado hay unos cuadritos allí que presentamos entonces explicábamos cómo América Latina a medida que América Latina a medida que iba aumentando el ingreso por persona iba mejorando los indicadores económicos sociales la esperanza de vida la disminución de mortalidad infantil los mayores niveles de escolaridad los mejores niveles de salud etcétera entonces la pregunta es si va a ser distribución de ingresos lo más importante si los sectores medios que están dejando atrás la pobreza no quieren volver atrás pero tienen nuevas demandas como decía el presidente Sanguinetti entonces hay una demanda mayor el mínimo civilizatorio de Bobbio empieza a aumentar y esos sectores medios tienen otras demandas que son más difíciles de satisfacer y entonces tenemos que mirar si así como en la década de los 90 del siglo pasado hicimos algunas tareas ¿cuáles son ahora? y uno diría ¿queremos mejorar? bueno miremos también la otra cara de Europa en que en Europa la distribución de ingresos es infinitamente mejor a la nuestra porque hay una diferencia importante antes y después de impuestos y aquí tenemos un problema serio en América Latina salvo uno o dos países antes y después de impuestos la distribución de ingresos permanece igual y como tenemos una distribución de ingresos bastante desigual entonces acá estamos con un problema pendiente y miremos a nuestros países todos ellos prácticamente no hay diferencia entonces tenemos que ajustar un sistema impositivo y como somos capaces de generar un nuevo pacto fiscal en cada uno de nuestros países para abordar esta tarea que está ahí porque digámoslo también si los países van aumentando su crecimiento las demandas son crecientes ningún país puede satisfacer las necesidades de esos sectores medios crecientes con una presión tributaria sobre el producto de un 18 un 19 20% y en consecuencia planteémonos ahora este desafío y así como Felipe ayer decía creo que la solución del punto de vista a la situación de España es un gran consenso nacional yo me atrevería a decir estamos en condiciones al interior de nuestros países en un consenso sobre este tema y poder en consecuencia dar el salto que tenemos que dar y este es un tema que nos convoca a todos nuestros países unos están más adelante otros estamos más atrás pero todos los nuestros tienen que hacer esta tarea no llegamos a ser un país moderno si antes y después de impuestos no cambia nada porque quiere decir que entonces hasta ahora solo a partir de la capacidad de asignar recursos estamos mejorando la disminución de los niveles de pobreza pero la disminución de recursos de disminuir pobreza asignando gasto tiene que ser también compensada por la forma como recaudamos ingresos para financiar ese gasto y ese creo yo que es el tema más importante que tenemos y cuando usted tiene que estamos en periodos de elecciones en nuestra región ustedes lo acaban de tener y hay un presidente de verdad que está pronto a asumir bueno va a tener ese desafío como lo tendrán cada uno de los próximos sistemas electorales donde este tema va a estar en el tapete en mi país hoy día un gran debate sobre el tema precisamente este que estoy mencionando que claro hay nuevas demandas las protestas sociales del año pasado de los jóvenes que salieron a la calle por educación superior era más profundo que una protesta de un movimiento estudiantil eran los sectores medios los que más protestaban en último término en mi país si usted es muy pobre y accedió a la universidad va a tener una beca pero si usted es sector medio va a tener que financiar esa universidad entonces ahí es donde viene la demanda de ese sector medio decir pero como mi hijo llegó y entonces claro un país que se vanagloria de decir mire usted de 10 jóvenes que están en educación superior 7 son primera generación en su familia ese si que es un cambio ahora el problema que si el grueso tiene que ser financiado por esas familias esas familias van a tender la mirada a decir quiero vivir en una sociedad que cuando mi hijo accedió a educación superior no sea la restricción del bolsillo de los padres lo que le impide seguir entonces creo que acá tenemos un conjunto de temas en donde no se trata de llegar al estado de bienestar que produjo los problemas de Europa aprendamos y tenemos la ventaja de los que llegamos después pero construyamos un sistema de garantías en que por lo menos estemos en condiciones de poder garantizar un mínimo a cambio de las responsabilidades y las exigencias que en materia de derechos tenemos que hacer y acostumbrémonos entonces que si pedimos garantías para ciertas cosas cada ciudadano tiene que estar disponible para los derechos a los cuales tiene que llegar y eso yo creo que apuntaría entonces en la dirección correcta de como vamos creando instituciones que nos permitan entonces mirar con más optimismo el futuro para seguir avanzando gracias ingeniero el círculo tiene una una particularidad se lo digo a nuestro público hay gente que venimos de la política hay gente que viene de los organismos internacionales hay gente que viene de la economía y hay gente que viene de la empresa son factores distintos son visiones diferentes y eso es lo que creo que enriquece el diálogo usted es un empresario digamos global latinoamericano como ve ese panorama hoy bueno como señalaba antes hay una crisis producto del cambio civilizatorio pero creo que y coincidiendo con el presidente Ricardo Lagos creo que Latinoamérica está en una posición muy especial muy favorable primero estar ya a niveles de ingreso per cápita de 10 a 12 o 15 mil dólares en mi opinión a esos niveles se rompe la barrera del subdesarrollo la fuerza de gravedad del subdesarrollo por llamarla de alguna forma física se rompe y una vez que se accede a niveles de 15 mil o como señalaba el presidente de 20 mil dólares en 10 años o menos ya no se regresa estamos viendo crisis en el mundo de Grecia Europa en general España pero tiene ingreso per cápita de más de 30 mil dólares y pues el problema es que baje a 25 y ya es una catástrofe o 27 o 26 y aquí estamos hablando de que una vez que se rompe esa barrera del subdesarrollo viene una una un círculo virtuoso en que se van formando clases medias se va sacando de la marginación y de la pobreza a parte de la población y esa va sustentando el desarrollo entonces entramos en un en un proceso virtuoso sobre todo si está bien conducido eso no tengo duda y esa es una gran oportunidad en la que tenemos en Latinoamérica pero además de eso tenemos finanzas públicas sanas después de la gran crisis del 82 y de las otras crisis que hemos vivido tenemos un sistema financiero también sano bien capitalizado en general habrá algunos problemas en algunos lados hay poco crédito bancario lo cual en algunos países especialmente en el caso de México es una gran oportunidad y una gran necesidad que pueda haber financiamiento para complementar e impulsar el desarrollo del país y tenemos dentro de esta crisis en otros países tenemos una gran ventana que es el financiamiento abundante y muy bajo y muy barato por decirlo de otra forma a largo plazo para financiar todos aquellos proyectos que hoy son un rezago en nuestro país entonces podemos acceder al ahorro externo no necesariamente como inversión extranjera sino como crédito o asociación en la inversión lo que siempre fue el límite de nuestro desarrollo y el problema principal un gran obstáculo que era el financiamiento de los proyectos y de la inversión eso es ahora una gran oportunidad quiere decir que las necesidades de inversión que son enormes en nuestros países tienen ahora la posibilidad de ser financiadas no solo con el ahorro interno sino con el ahorro externo no en forma de inversión directa extranjera sino también en forma de crédito entonces eso nos abre las puertas tenemos que trabajar en determinar cuáles son los proyectos que sean viables financiables porque cuando el mercado financiero los mercados financieros de capitales de dinero de cualquier tipo tienen tasas de interés tan bajas y negativas en la mayoría de los países o en los mercados en general pues están buscando la manera de buscar una mayor rentabilidad y es a través de los proyectos que puede haber en nuestros países que tanta falta nos hacen no se pueden conseguir esos financiamientos pero también como decía el presidente no cometer los mismos errores yo creo mucho en la mayor participación de la sociedad civil ya estamos hablando de la democracia participativa y creo mucho en la inversión privada creo que una de las salidas en Europa por ejemplo va a tener que ser vender sus activos que no tiene ningún sentido que los tengan aquí en el caso nuestro la inversión pública privada se vuelve una esencial para el financiamiento y ejecución de muchos de los proyectos y también de lo que criticaba yo en cuanto a la absorción de tecnología y el uso de tecnología es lo que nos puede dar la salida por ejemplo en la educación de calidad esa educación de calidad la podemos hacer casi en automático a través del desarrollo del uso de la tecnología tanto en las escuelas públicas como en la educación en general no presencial 90% no presencial puede ser de un día a otro como se se corrija la educación no solamente estoy hablando de educación superior y educación académica sino educación técnica que nos hace mucha falta técnicos en salud técnicos en construcción técnicos en todas las actividades en telecomunicaciones en tecnología de la información etcétera entonces abre ese espectro lo único que también hay que vigilar y hay que desarrollar con mucho cuidado es a nuestros jóvenes que se vuelven que son un bono democrático ayer le llamaban dividendo democrático que no se vuelvan un pasivo como está ocurriendo en Europa cuando no se les da oportunidad de trabajar entonces hay que crear todas esas fuentes de empleo y creo que en América Latina tenemos el potencial para lograrlo también creo cuando hablaba yo del empleo y de la tecnología que va a llegar un momento como ha sido de que las personas trabajen menos horas y tengan más ingreso por ejemplo el modelo de tres días en Europa de trabajo de doce horas o once horas pues les da cuatro días de libertad les da cuatro días en que no se transportan no contaminan se ahorran horas viven con la familia se cultivan se educan se preparan para otra cosa si son muy trabajados agarran otro trabajo se vuelve muy importante abrir esa posición y por supuesto que pensemos bien que jubilarse a los cincuenta o sesenta años es un error subir la edad yo creo cuando menos a setenta será que yo ya la pasé peor sea yo estaría jubilado o sea no para beneficio propio este porque estamos viviendo una sociedad del conocimiento y cuando lo que se necesita es que la gente conozca tenga experiencia haya aprendido pues es cuando se retira entonces no hace ningún sentido en una sociedad industrial en la que hay que trabajar en la máquina o subirse al poste o hacer trabajo físico pues es razonable pero una sociedad del conocimiento en donde que lo que importa es eso es muy importante que se siga trabajando más allá de los sesenta años como se está estableciendo en Europa pero en resumen soy muy optimista tenemos grandes oportunidades y si seguimos y lo hacemos relativamente bien ni siquiera si en forma estupenda como decía Miguel que se hagan relativamente bien creo que vamos a acceder a ese desarrollo y como decía el presidente Lagos van a surgir problemas sociopolíticos económicos pero pues serán bueno pues se presentan en una situación favorable no de crisis sino de desarrollo avance y quizás Latinoamérica se pueda ir a la vanguardia como lo está haciendo Asia en muchos sentidos bueno para ir concluyendo yo diría que luego de todos estos debates nos queda claro que estamos hoy enfrentados al desafío de recomponer el Estado de recomponer la política de usar los nuevos instrumentos en una nueva sociedad esta sociedad del conocimiento ha cambiado los valores de la riqueza hoy las patentes las invenciones son el motor y la vanguardia de la prosperidad la sociedad de la información ha puesto y de la comunicación ha puesto en las manos del individuo oportunidades antes no conocidas todo esto en un mundo global tenemos que acostumbrarnos a mirar así no solo con el ombliguismo de la mirada sobre nuestros problemas grandes o pequeños sino la visión del conjunto el mundo es global y lo seguirá siendo las fronteras nacionales seguirán existiendo como sentimiento pero las finanzas marchan por arriba de las fronteras las noticias vayan por arriba de las fronteras las ideas circulan por arriba de ellas y en consecuencia hoy el ejercicio de la política y de la sociedad es eso con nuevos actores ya no estamos más mirando a Mocú o mirando a Washington o mirando a París como fue en otros tiempos o mirando a Londres por las finanzas hoy estamos mirando el conjunto con un gran desplazamiento y como lo explicaba ayer el presidente Lago muestra los actores del Asia con China al frente en una nueva en un nuevo reequilibrio y ordenamiento de las potencialidades del mundo es decir realmente estamos en un gran cambio la sociedad no es la misma si las clases medias crezan pero por otro lado la familia se cambia ya no es más la vieja familia estructurada existe en China y es base también de su estabilidad económica hoy existe en China todavía en Occidente ya cada vez menos la matrimonialidad baja y la familia monoparental como se nos explicaba aquí es fundamental entonces hay que encontrar nuevas respuestas para esos nuevos desafíos una economía distinta una economía más dinámica ya David Ricardo el gran economista el gran economista liberal que puso las bases de lo que luego fue la reflexión de Marx hablaba de lo que era el ejército de reserva de la mano de obra es decir el mercado generaba un ejército de reserva que aparecía en escena en los momentos de crisis bajando su salario él le llamaba la ley de hierro y en virtud de eso daba la respuesta eso se terminó porque ya con la baja del salario hay un sector de la actividad que no tiene destino antes se cargaban bolsas en un puerto no hay más nada de eso hoy son grúas pórticos son computadores son gister automatizados y ya hay un nivel de calificación que por lo mismo introdujo en el fenómeno de la pobreza ese factor de la exclusión de alguien que ya no es un pobre que aspira a ascender en los valores de la sociedad sino que reacciona contra ella porque no tiene un lugar y eso es lo que nos impone el fenómeno de la educación hoy allí nos estamos liberando de la gran batalla en el fondo yo diría que como decía Wells hoy la sociedad contemporánea es una gran batalla entre la educación y el caos y eso que lo dijo hace 80 años hoy es más realidad que nunca tenemos que prepararnos para ello y también como ciudadanos ciudadanos responsables que reconquistemos el valor del trabajo la ética del trabajo el valor del sentido real de la libertad no como protesta sino como articulación el sentido de un estado que vuelve a tener el protagonismo pero ya no es más aquel estado que se burocratizó y que luego de dar las magníficas respuestas sociales que dio en su tiempo la socialdemocracia la democracia cristiana el liberalismo transformado y que lo vivificaba a ellos que luego se esclerazó por la burocracia y vivió más tarde la reacción también exagerada de disminuirlo al máximo hoy vuelve a encontrar un rol y un destino eso lo hemos estado reflexionando estos días ese es el gran desafío hoy los políticos los empresarios los ciudadanos todos tienen un rol a cumplir todos tenemos un rol a cumplir y hoy tenemos también no solo una hojita de ruta como decía Marín sino una gran agenda un gran desafío y una gran perspectiva muchas gracias a todos aplausos 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 un gran desafío un gran desafío